Ghecho con su programación anual se elige sin duda en una de las más claras referencias del mundo de la cultura de nuestro país, Australia. Una referencia de la que estamos orgullosos y orgullosas y por la que vamos a continuar trabajando en el presente y en el futuro. De ahí que, de conformidad con lo establecido en el plan de legislatura recientemente presentado, hayamos decidido desarrollar bajo la denominación Proyecto Ghecho Cultura 2012-2016 un proceso de reflexión estratégica que va a desembocar en la actualización del modelo de la obra de cultura como motor principal de la acción cultural del municipio. Es esta una nueva iniciativa que comenzará, como decíamos, en septiembre y finalizará a comienzos del año que viene. Vamos, por tanto, a revisar y a actualizar el modelo de acción cultural de Ghecho con diversos objetivos, entre los que destacaría la consolidación de la cultura como una de las alternativas de desarrollo entera crisis o el reforzamiento de la contribución cultural al atractivo de la marca Ghecho en el ámbito de nuestro país, Vasco e Euskal Herria especialmente. Entre los trabajos que se van a desarrollar para la determinación del nuevo modelo cultural, se incorpora como elemento novedoso una cuantificación económica del impacto económico que la actividad cultural tiene en el Producto Interior Bruto de nuestro municipio de Ghecho, con predicciones de su evolución a medio plazo para el periodo 2012-2016. Es decir, vamos a identificar el retorno económico que la inversión en cultura tiene para nuestra localidad. Es evidente que nos encontramos en un momento especialmente propicio para esta reflexión, dado los cambios que en el mundo de la cultura están produciendo a nivel global y con ellos la necesidad evidente de adaptarse a los mismos y dada también la necesidad de anticiparse a los nuevos equipamientos que a medio plazo van a estar a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Ghecho en virtud del proceso de modernización que en nuestro municipio estamos acometiendo. Nuevos equipamientos como el hecho de enchoqueo a la cultura de Ghecho de Romo, que abrirán por tanto nuevas posibilidades de desarrollo cultural para Ghecho. Quiero señar igualmente que, como no podría ser de otra manera, el proceso de elaboración del nuevo proyecto cultural va a tener un importante componente participativo. Vamos a contar en diversas fases y momentos del proceso con las aportaciones de los agentes sociales implicados en esta temática, como pueden ser las comisiones de fiestas, empresas del ámbito cultural, espacios de formación, grupos de música, compañías de teatro, compañías de danza, etc. Y también un consejero relevante desde el ámbito de la cultura de Ghecho de Romo, como el movimiento asociativo del sector sociocultural y los propios ciudadanos y ciudadanas como uscones y uscones que son de la oferta cultural del municipio. La cultura protagonista en definitiva del presente y del futuro de nuestro municipio. Ghecho y para aterrizar y dejar un poco más al detalle sobre esta nueva compuesta voy a dar la palabra a Pueblo Mito Crescaros.